Realmente preocupado fundamentalmente porque el presupuesto ha enfatizado el pago de la deuda y el pago de los servicios, del endeudamiento enorme que tuvo este gobierno para el año que viene y todo el resto de los temas son a la baja. Yo particularmente soy presidente de la Comisión de Cultura, estoy en la Comisión de Ciencia y Técnica y en la de Educación y la verdad que es insólito. Hay que decir que no es que el gobierno no tuvo en cuenta el 45% de inflación y el 20 y pico que esperan para el año que viene, sino que en cifras absolutas es menos. Nosotros somos el único bloque que va a presentar un presupuesto alternativo. En cada una de las áreas no es que nos estamos quedando simplemente con un diagnóstico o con una crítica, sino que justamente esta semana estamos presentando hoy, viernes, estamos presentando un proyecto alternativo porque no se trata de que es este presupuesto o nada, se trata de poder discutir, hablar, incluso insisto sobre cuestiones muy mínimas, muy pequeñas que hacen a la vida o muerte de proyectos y de programas y fuentes laborales de muchísima gente que están dejando totalmente afuera. ¿Qué opina de lo que dijo Lino Barañado, un ex ministro de la gestión anterior, acerca de que por lo menos en el ámbito de ciencia y tecnología las diferencias están más en el discurso que en la práctica entre un gobierno y otro? Bueno, yo le mandé un mensaje, le recordé que, por ejemplo, no hay ministerio. Si no va a ser una diferencia, había un ministerio, yo lo llamaba ministro, ahora ya no lo puedo llamar, pero es ministro. Es una diferencia. Y le recordé también que cuando uno mira hacia atrás, todos los años el presupuesto aumentaba en ciencia y tecnología y todos los años la cantidad de investigadores del CONICET aumentaba para darte dos indicadores nada más. Pero hay un tercero que acá en Santa Fe, hay que decirlo con más fuerza que en otro lugar del país, por la verdad, por la calidad de la investigación que tenemos, fundamentalmente en temas como la biotecnología, la genómica aplicada a plantas, es que está desapareciendo la investigación experimental. Le corro un poco del tema presupuesto, le consulto cómo ve al peronismo de cara al 2019 de las elecciones. La verdad que muy bien, muy bien. Todo el mundo quiso mirar el 17 de octubre como un factor de división porque había actos distintos, pero si uno escucha los discursos del 17 de octubre, fueron todos para la unidad, el de Tucumán, el de Merlo, el de Corrientes, con Agustín Rossi, fueron todos discursos a favor de la unidad. Y me parece que eso es importante.